Tiene la palabra el diputado Alfredo Horacio Olmedo. Terminaron los diputados y diputadas de bloque y pasamos a los oratorios individuales. Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel. Bueno, tiene la palabra la diputada Silvina Patricia Frana. Gracias, señor presidente. Bueno, señor presidente, la verdad que si yo votaría este presupuesto, iría en contra de mi juramento el día que asumí como diputada, que juré que no iba a contradecir, iba a enarbolar siempre las banderas de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social, que es precisamente contra lo que atenta este presupuesto. Contra nuestra soberanía económica y contra nuestra independencia política. La verdad que cuando el miembro informante del oficialismo habló, le tengo que pedir disculpas, lamento que no esté el diputado Laspina, porque yo grité, porque en un momento cuando se habló de una historia, me parecía injusto no traer a colación nuestros tres últimos años de historia. Así que le pido disculpas, pero también le quiero decir al oficialismo que a nosotros se nos faltó el respeto. Se le faltó el respeto al pueblo argentino cada vez que vino un funcionario y no contestó ni una de las preguntas que les hicimos para poder llevar adelante un debate que permitiera por lo menos redefinir un presupuesto que hoy nos pone de rodillas frente al mundo. Le quiero decir, señor Presidente, también que este presupuesto tiene rasgos de ilegalidad. Lo dijo la propia Oficina de Presupuesto Público, atenta contra el artículo 20 de la Ley de Administración Financiera, porque este presupuesto contiene artículos de cuestiones tributarias que no tienen nada que ver con un presupuesto. Porque tuvieron que apelar a las cuestiones tributarias para este objetivo de déficit cero, que yo también les quiero decir que no encontré ningún libro de economía que diga que el déficit cero sea el motivo fundamental para poder generar empleo, y eso lo escuchamos hoy en este recinto. No voy a decir que no es importante tener orden en las cuentas públicas, quiero decir que el déficit cero es un objetivo que nos impuso el Fondo Monetario Internacional para asegurarse el cobro de nuestras acreencias, pero que de ninguna manera, de ninguna manera, es para el bien de nuestra gente. Yo decía antes en una intervención anterior, señor Presidente, que pedimos a la Comisión de Presupuestos, y aquí tengo las notas que voy a agregar a la versión taquigráfica, para que sean recibidos todos aquellos sectores que se sentían afectados por todas y cada una de las medidas de este presupuesto. Y también quiero decir que en ese mismo sentido, le pedí al Diputado Laspina en forma personal que se reciba a esta gente, que venga el Ministro de Educación, que venga el Secretario de Cultura, que se reciba la Presidenta de la Federación Argentina de Municipios, la Intendenta Verónica Magario, que hoy el Diputado Monzó celebraba su presencia, tenían que haberla recibido en la Comisión de Presupuestos, porque hoy los municipios y comunas están ahogados, porque hay muchísimos ejemplos que podemos dar, porque no solamente recaudan menos, sino también tienen que afrontar más demandas, porque hoy la sociedad les demanda al primer gobierno que tiene en el esquema institucional, que es un municipio o una comuna, sin embargo no los recibieron. Entonces hoy la gente se manifestó en la puerta de este Congreso, porque no pudieron debatir en el seno de este Congreso, que es el representante de la voluntad del pueblo, cómo veían afectados sus intereses. Y así es, señor Presidente, que también cuando se vino a este recinto el primer Ministro de la Nación, el Ministro Marcos Peña, le formulamos un conjunto de datos de este nuevo INDET, que es el INDET que todos tenemos que creer, y ese INDET dice que en estos tres años hubo un 300% de devaluación, dice también este INDET que tuvimos las tasas de interés más altas de los últimos 15 años, hoy por ejemplo están en un promedio de un 65%, también dice que aumentaron las tarifas entre un 700 y un 1.500%, hablaban de inflación, ¿saben cuánto fue una inflación acumulada en estos tres años? Un 115%, ¿saben cuánto es el índice de la producción industrial? Cayó un 4,3% a julio. La caída del PBI para el 2018 está estimada un 2,4 y un 3,5%. Y así podríamos seguir enumerando muchas situaciones que hablan a las claras de un error de política económica, de pretender llegar a un déficit cero complicándole la vida y la dignidad a la gente, cuando no hubo ni una medida en este gobierno, ni una para la producción y el empleo. Cuando empezó este gobierno para insertarnos al mundo, abrimos las importaciones, levantamos las tasas de interés, aumentamos las tarifas, ¿qué pequeña y mediana empresa puede resistir de esa manera? Claro que nos gusta un déficit cero, pero con un país creciente, con un incremento del empleo, no con una fuga de capitales que a esta altura supera los 52.000 millones de dólares. ¿Sabe, señor Presidente? El año pasado la fuga de capitales fue casi idéntica a la liquidación de divisas del sector agroindustrial. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando queremos debatir cuestiones económicas? Hace un rato un diputado de otro bloque decía que tenemos que debatir los grandes temas. Claro, pero las convocatorias a las sesiones son sesiones extraordinarias y esta solo se habla del ajuste. Yo no voy a reiterar números que ya acabadamente reiteraron diputados preopinantes y voy a reducir el discurso porque voy a hacer una inserción en la versión taquigráfica. Pero quiero darles algunos ejemplos a los diputados del oficialismo de lo que le va a pasar a nuestra gente, porque así como se dijo hace un rato, el Ministerio de Salud, que ya no es más ministerio, reduce un 8% en su presupuesto. Hay un programa que se llama Patologías sin especificar donde está salud mental que se reduce en un 32,8%. La Cedronar tiene casi el mismo presupuesto que el año pasado y ayer en una reunión de comisión, que tengo que decirles, señores diputados, que fue una falta de respeto a nuestros ciudadanos, los diputados del oficialismo decían 100 millones para esto, 100 para lo otro, parecía un remate. Así no se debate un presupuesto, señor Presidente. Y en esos 100 millones para esto le tocaron 100 millones a la Cedronar, no es ni un 10% del presupuesto que tuvo este año. De ninguna manera compensa la inflación, de ninguna manera da una mínima respuesta al pedido de emergencia de adicciones que venimos haciendo junto a organizaciones, junto a los curas villeros, hace mucho tiempo. La inversión para infraestructura escolar se reduce en un 77%. El crédito para la CNAF, que tiene que ver con las políticas de infancia, se reduce en 400 millones de pesos. El fondo de garantía de sustentabilidad, fondo que era un fondo anticíclico para cumplir con nuestras jubilaciones y pensiones, pasa a formar parte de los recursos de capital para que el déficit dé cero. Se intentó poner impuesto a las ganancias a nuestra economía solidaria, todavía no tenemos la definición del artículo. Pero todo esto fue para cumplir con un legado, déficit cero. Y tengo que decirle, señor Presidente, que ese déficit cero es el déficit primario, pero de ninguna manera es el resultado financiero que tiene un 3,5% de déficit respecto a nuestro Producto Bruto Interno. Ni así, en uno de los endeudamientos más altos de los últimos años, logramos tener un presupuesto adecuado para nuestra gente. También, señor Presidente, quiero hacer una mención a la falta de recursos en discapacidad, no solamente en el presupuesto. Hoy tenemos cientos de reclamos en nuestra provincia de instituciones que atienden la discapacidad que recién están recibiendo fondos del mes de marzo y abril. O sea que ya el ajuste empezó, el ajuste no es en el presupuesto del año que viene. Ni hablar de lo que es obra pública, ni hablar de lo que se desfinancia del Banco Nación, ninguna de estas cosas fueron resueltas. Acá no hubo un debate, acá hubo una imposición y un maquillaje y de ninguna manera nos merecemos los argentinos. Y si es por dar facultades a un gobierno, cuando un gobierno dice que va a tener una inflación del 15 y termina teniendo una del 45, allí también tiene facultades discrecionales. Así que votando o no votando el presupuesto, las facultades discrecionales pueden existir igual. Yo quiero hacer una mención, señor Presidente, a la provincia de Santa Fe. En ninguna parte del presupuesto se establece cómo se va a pagar una deuda histórica que se tiene con la provincia. Insertamos hace un par de días una nota al Presidente para que se agreguen obras indispensables para nuestra provincia. Obras que tienen que ver con rutas, que tienen que ver con puentes, que tienen que ver con obras para cloacas. La Municipalidad de Villa Constitución nos pidió a todos los diputados que la insertemos. Hoy miramos las planillas definitivas, ni una de estas obras están incluidas. Pero también tengo que decirle que cuando fue el presupuesto del año 2017, pedimos las obras, las incluyeron y no las hicieron. Para finalizar, señor Presidente, no podemos dejar de hablar de la deuda que está contrayendo la República Argentina, de la deuda que compromete nuestro presente y nuestro futuro. Hay un informe de la OMED que muestra que la República Argentina emitió deuda por 143.800 millones de dólares. Hoy, esa deuda, si tuviéramos un dólar de 43, como hace unos días, equivale casi al 100% de nuestro Producto Bruto Interno. Ya voy a terminar, señores diputados, porque yo voy a terminar, pero la gente va a sufrir igual aunque yo termine o no. Porque acá no es una cuestión de números, es una cuestión de política económica. Desde diciembre de 2015 hasta julio de este año, se fueron 54.140 millones netos por salidas de activos al exterior. A esto hay que sumar 6.200 millones por utilidades, dividendos y otras transferencias pagadas. La sumatoria de todas las salidas al exterior suman 121.000 millones de dólares. ¿Quién controló esto en la República Argentina? ¿Quién les hizo pagar el costo a los que fugaron de todo esto que está pasando y que fueron recursos nuestros? Siempre lo tiene que pagar el que menos tiene, siempre lo tiene que pagar el trabajador. Finalmente, señor Presidente, y para no seguir ahondando, quiero decirle que hoy en nuestro presupuesto la principal fuente financiera es la colocación de deudas en dólares. El 60% de la deuda se financiará con crédito externo. Señor Presidente, ese crédito externo está sujeto a los vaivenes de lo que pasa en el mundo. En un mundo que hoy se protege, en un mundo que hoy se cierra, en un mundo que en un momento aumenta la tasa de interés y complica la vida de los argentinos. Entonces, por eso digo que el debate de este presupuesto debe haberse dado en otro ámbito, se debería haber reformulado, porque esto que digo en el recinto se lo dijimos al señor Ministro Dujovne cuando llegó a dar las explicaciones. Vinieron tarde, porque los acuerdos para llevar adelante este presupuesto se resolvieron en otro lado y no en la República Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada.